Hola, hola, bienvenidas y bienvenidas a una nueva charla de nuestro TechLeads Menú. Por eso, por supuesto, a esta nueva sesión. Hoy tenemos un invitado que es Santiago Arango, que nos estará hablando y presentando el tema del camino del arquitecto. Para comentarles un poco respecto a Santiago, él es un software architect y actualmente está en el proyecto de Amadeus. Lleva cuatro años y medio de ser parte de Gabo, que va a ser cuatro años y medio. Y él conoce su comisión, anejar carros, ir a comer, levantar peces, es muy importante. Bueno, pues muchas gracias a Santiago por estar acá y por todo el conocimiento que les voy a compartir. Seguramente será muy nutritivo para nuestros clientes. También comentarles que es Santiago, tiene un invitado que nos acompaña, es Gerardo Mora, que es ingeniero electrónico con más de 23 años de experiencia en la industria de los semiconductores, la industria médica y de desarrollo ha liderado procesos en Chuen globalmente, y en el ritmo de proyectos Per and Gink en múltiples compañías y agresas. Gerardo, de hecho, es el Ibering Manager a Gran Gap y actualmente comparte su rol en Amadeus. Está casada, tiene asilos, ya no está tan joven, dice él. Y le encanta el tiempo con ellos. Así que, Santiago y Gerardo, el escenario es completamente suyo. Adelante. Listo. Buenos días. Les voy a comentar un poquito cuáles son la dinámica que vamos a seguir hoy. Vamos a hacer algo que sea sumamente participativo. Entonces, no lo podemos hacer sin ustedes. Es así de fácil y sencillo. A pesar de que Santi es el que estamos poniendo donde el spot y es la estrella de esta hora, queremos que todos ustedes participen, pregunten, comenten, porque eso va a enriquecer mucho estos minutos que tenemos acá. Entonces, yo voy a tener el honor de examinar un poco la carrera profesional de Santi y hacerle preguntas que espero sean muy relevantes para todos los que quieran seguir estos pasos de llegar a ser un arquitecto de software. Yo voy a abrir la presentación un poco y después ya, bueno, ya presentaron a Santi. Aquí lo dejo en una foto un poco más espectacular, digamos, un poco más amplia, que solo ve la camarita. Y les voy a pedir esto. El primer ejercicio de participación es este. Por favor, métanse todos a Slido y me van haciendo un thumbs up y me contestan esta pregunta. Esta es la primera pregunta que nosotros tenemos para ustedes. ¿Qué es un software architect en la cabeza de Isaac P, de Eduardo Pascal, de Francisco Villalobos, de Juan Alzate? Entonces, thumbs up, los que se han podido meter, contesten. Lo primero que se les venga, pueden contestar una, dos o tres veces y después vamos a revisar más o menos qué tan desviados estamos en nuestras respuestas. Entonces, me voy a ir moviendo. Esto no lo vamos a cerrar. Va a seguir activo. Sigan contestando. Esto es una definición muy rápida de Philip Crouching, de que es un software architect. Dice que un software architect en ingeniería de software es un conductor de orquesta. Es la persona que pone el compás, el que ayuda a coordinar, el que esto y armoniza los componentes. ¿Ok? Esto es súper importante. Al final, vamos a ver. Y esta es la primera pregunta que yo le tengo a Santi. Santi, contanos, de todo ese bagaje, esa experiencia que vos tenés y has tenido desde tus inicios de carrera, para vos, ¿qué es un software architect? Listo. Gracias, Gerardo, por toda la introducción. Y pues, antes de comenzar, quería hacer como una breve mención a la audiencia de que vengo un par de días con una gripa, entonces tengo momentos donde me cogí un poco de tos, entonces les voy a pedir sus excusas. Habrá momentos donde tendré que hacer un break de un par de segundos, tomar un poco de agua y volver a recuperarle. Espero que me excusen por eso. Listo. Bueno, Gerardo, esto es una muy buena pregunta. ¿Qué es un arquitecto de software? Bueno, esto, digamos, es bastante variable, pero si lo hablamos desde una perspectiva, desde un punto inicial, el software architect va a ser una perspectiva de liderazgo técnico, desde la parte tanto de desarrollo como desde la parte de diseño. ¿Qué significa esto? Un software architect va a ser una persona que va a tener las capacidades y las responsabilidades, tal como lo decía la frase anterior, de orquestrar todo lo que tiene que ver desde la parte de diseño, es decir, cómo se van a conectar y cómo se van a utilizar los diferentes componentes que van a interactuar dentro de un sistema. Y también a su vez va a ser responsable de que las personas, en este caso desarrolladores, cubas y otros roles técnicos, hagan esa orquestación y ese uso de esos componentes de manera adecuada. Entonces, eso es una perspectiva. Hay muchas partes donde dicen que el software architect es solamente el que diseña, entrega un equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo pues es el responsable de implementar. Desde un punto de vista personal, yo no estoy de acuerdo, yo soy un fiel creyente de que el arquitecto de software es el que diseña, construye la solución, pero a su vez también monitorea y mentorea al equipo para asegurarse de que todos esos componentes se conecten de manera adecuada en el sistema y en el desarrollo. Listo, Santi, muchas gracias. Ahora sí, aquí es la primera interacción que vamos a tener, digamos, por lo menos en vivo. Abro un espacio para preguntas y comentarios de la audiencia sobre cuál, para ustedes, es que es un software architect, si alguno quiere elaborar o incluso hacerle algún comentario a la definición que hizo Santi. Puedes ponerlos en el chat también y aquí en el chat los vamos leyendo, no hay ningún problema. ¿Ok? Ok, Francisco, dale. Sí, bueno, solo quería comentarles que sí, que yo, la definición que digo compañero es lo que yo tengo en mente de lo que es un software arquitecto, entonces si concuerdo con esa definición, no la agregaría ni le quitaría nada, la verdad. Listo, muchas gracias. Ok, ahora sí, Santi, contanos en tu día a día, en tu rol como arquitecto de software, ¿qué son esas responsabilidades que tiene un arquitecto? Muchas gracias, Sergio, por compartir también tu respuesta. Listo, Gerardo. Bueno, digamos, toda la parte de las responsabilidades de un arquitecto, pues van a estar basadas en todo lo mismo que yo decía, diseño e implementación. Entonces, la primera parte y la primera responsabilidad que tiene un arquitecto es toda la parte de análisis y tiene que tener una capacidad de lo mismo, análisis a nivel de diseño y a nivel de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Un arquitecto tiene que tener la capacidad de entender un negocio, los requerimientos, las responsabilidades y todo lo que un producto en particular necesita y cómo crear una solución a partir de eso. Entonces, tiene que haber un análisis muy profundo, no solamente desde una perspectiva técnica, sino también de negocio. Y cuando hablamos de negocio, no es solamente saber cómo funciona el negocio, cuáles son los dolores de los clientes, cuáles son las expectativas de ese cliente, sino que también entran en juego cosas tan importantes como los presupuestos. Entonces, que este es un error, digamos, un poco común también que ocurre en algunas empresas donde entran arquitectos, no se habla nunca de budget, de estimaciones o de costos y el arquitecto llega y construye una solución que termina costando 10 veces más de lo que el cliente esperaba. Entonces, hace parte también ser muy responsables de tener en cuenta nuestro análisis, los costos de los componentes y las inversiones que nuestro cliente quiera hacer, porque muchas veces una arquitectura muy avanzada puede ser muy costosa o incluso puede ser tan avanzada para un sistema tan simple que realmente no valdría la pena. Entonces, la capacidad de análisis de negocio y técnico de diseño es muy importante para un arquitecto. En conjunto con esto, viene toda la parte de diseño. Que una vez un arquitecto tenga la capacidad o haya tenido esa capacidad de analizar un negocio desde todos los dolores, como desde el producto, desde el área de desarrollo y desde costos tenga la capacidad de diseñar una solución que se adapte de manera adecuada de estos garantizando la mayor estabilidad, el mayor rendimiento y pues obviamente tratando de mantener la menor cantidad de costos posibles, que es algo que todos los clientes siempre van a estar concentrados. ¿Qué me va a costar menos y me va a traer a la vez la mayor garantía posible de ejecución? ¿Qué entra dentro de esta atrapa de diseño? Identificar componentes que sean necesarios dentro del desarrollo. Por ejemplo, si necesito utilizar un componente A o B, si voy a estar en la nube, o voy a necesitar X o Y componente, si mi servicio y mi aplicativo va a estar diferido en diferentes servicios y comenzar en esa etapa de diseño a tratar de inferir inicialmente cuáles van a ser todos los componentes que van a estar dentro del juego de ese sistema. Conectado a esto, viene toda la responsabilidad de la decisión, que es una de las responsabilidades más grandes del arquitecto. Porque el arquitecto va a ser el que va a estar en cabeza inicialmente dentro de este tipo de proyectos y es el que va a decidir qué componentes entran dentro del aplicativo y cuáles no. Entonces es una responsabilidad bastante grande. ¿Por qué? Porque pues lo mismo, si hacemos una decisión mal tomada en relación de costos, no va a quedar contento el cliente. Si tomamos una mala decisión que no sea congruente con el performance del sistema, no va a haber un buen resultado tampoco. O si por el contrario seleccionamos un servicio que es demasiado grande para una solución muy pequeña, estaríamos creando un sistema con una complejidad técnica muy elevada que no justifica el diseño. Entonces esa responsabilidad de decidir y sobre todo desconectarse emocionalmente es muy importante. Porque desde la perspectiva técnica siempre, en algún momento, sobre todo cuando uno está en las etapas de desarrollador, uno es muy emocional. Y uno cuando construyamos una solución, entonces empieza, no, que metámosle Azure Heaven Hoops por acá, que metámosle AW Kinesis y se construye una solución súper impresionante en nuestras mentes. Y cuando vamos a ver, cuesta el triple, cuatro, cinco, diez veces más de lo que el cliente está dispuesto a pagar. O incluso es una solución tan extremadamente robusta a nivel de componentes que sobrepasa los requerimientos técnicos reales de la solución. Entonces esa responsabilidad de decisión sin un attachment emocional es crucial. Conectado con todo esto está toda la parte de planificación y esto ya involucra no solamente la parte de diseño que acabamos de hablar, sino una parte de diseño y también de desarrollo. Es decir, que ese plan de arquitectura tiene que estar conectado en este momento ya por ambos frentes. Yo ya decidí qué plan tengo que hacer, cuál es el diseño que tengo que seguir, pero conectado a ese diseño y a ese plan de decisiones, yo tengo que crear un plan fundamental de cómo todos esos componentes que se van a orquestar o cómo se va a desarrollar esa solución, cómo se van a llevar, cómo vamos a desarrollar un microservicio en particular. ¿Será que utilizamos un microservicio? ¿Será que apunta a esa solución más, se oriente a algo más de tipo monolith, cierto? ¿Vamos a utilizar que uso o no vamos a utilizar, digamos, que tipo de base de datos vamos a utilizar? Es parte también de la responsabilidad del arquitecto de desarrollar un plan y identificar no solamente durante la etapa de diseño y decisión qué componentes van a utilizar, sino cómo se van a llevar esos componentes al mundo real, a niveles de despliegue y utilización dentro de los ambientes. Eso, digamos, un poquito desconectado a lo que acabamos de hablar, pero no del todo desconectado, el arquitecto siempre tiene que tener un rol de mentor. Es una persona que tiene que ser vista por el equipo de trabajo como alguien a los que ellos se pueden dirigir para solucionar precisamente tanto dudas técnicas como de diseño. Entonces, esta persona siempre tiene que estar del arquitecto con su responsabilidad jugando ese rol de mentor. Eso quiere decir que un arquitecto tiene que tener una alta preparación, no solamente técnica a nivel de diseño, sino también a nivel de implementación. Y aquí también entregamos un poco de opinión personal. Es algo que varía entre persona y persona. Desde mi perspectiva, un arquitecto éxito y que pueda garantizar el delivery y continúe un sistema, tiene que tener las capacidades no solamente de analizar y diseñar ese sistema a nivel de diseño solamente, sino que tiene que tener una capacidad de poder mentorear de cómo crear ese diseño a nivel de código. Digo, ¿cuáles son las mejores orientaciones para llevarlo a Cuba? ¿Cuál es la mejor forma de explicarle a un Product Owner o a un PM cómo esos componentes van a llevar esa excelencia al producto? Entonces, hay que tener un mentorship a nivel técnico y a nivel de negocio y a nivel de diseño. Es algo muy fuerte relacionado acá que debe de tener el rol desde mi perspectiva. Eso. Y documentar. Eso también hace parte de la parte de arquitectura. Siempre tener todo en juego la parte de documentación. Hacerse muy amigo de herramientas de documentación. Todos los diagramas, todos los planes, todos los diseños, los planes de ejecución, todas las decisiones. Incluso planes que no se... De pronto se tuvieron en cuenta, pero no se adoptaron. Es muy bueno tenerlos contemplados porque a lo mejor a futuro puedan funcionar para otras soluciones o para otros sistemas dentro incluso del mismo producto. Entonces, documentar, utilizar herramientas de diagramación, dibujar uno mismo con una tablet así, dibujé muy regular. No importa. Todo ese tipo de cosas eventualmente traen valor tanto al equipo de desarrollo como al de negocio y al arquitecto en sí. Esto. Es la responsabilidad de codificar. Y acá, digamos, un poco ambiguo. Precisamente el arquitecto no tiene que estar involucrado en el día a día a nivel de desarrollo. Es decir, entrar con los desarrolladores a, digamos, a codificar de manera paralela. Pero si nuevamente, desde mi opinión y perspectiva, tiene que ser una persona que si un miembro del equipo llega con preguntas, dudas o requerimientos de soluciones de cómo implementar una solución, el arquitecto debería tener esa capacidad de poder codificar esa solución, dar las guías, dar las mejores orientaciones. Y si así no tenga, de pronto, la respuesta inmediata, tiene que ser una persona altamente proactiva que encuentre las soluciones en el menor tiempo posible. Y esto se conecta mucho con la parte de ser mentor desde la parte técnica. Los desarrolladores siempre van a querer o van a querer y van a tener una expectativa de que el arquitecto sea alguien al que se puedan dirigir para asegurarse de que el trabajo que están haciendo va por el camino correcto o para solucionar dudas. Entonces, para mí un arquitecto no es negociable que sepa o no sepa codificar. Debe saber codificar y en especial en el lenguaje de programación que posiblemente las soluciones están construyendo. Listo, Santi. Muchas gracias. De verdad que es bastante amplio el scope y bastantes las responsabilidades. Voy a abrir de nuevo aquí el espacio para que quien quiera compartir por medio del chat. Y aquí, Juan David, ¿me ayudas a dar lectura a algunos comentarios del chat? Si es posible. Si alguien quiere hacerlo, levantar la mano y hacerlo en vivo, también, démosle. Vamos con Carlos Andrés Carrero. Qué pena, no me está funcionando la cámara, pero mi intervención es para una pregunta en concreto. Cuando Santiago hablaba del tema de diseño y todas esas cosas, y uno tiene que diseñar el sistema para que se comporte como lo espera, ¿cómo garantizo yo como arquitecto que las cosas iban a funcionar? Es decir, que mi diseño va a funcionar de acuerdo al volumen de usuarios que va a tener la aplicación. Me parece muy riesgoso llegar y decir, bueno, esta es mi arquitectura, esto es lo que yo creo que puede ser, pero ¿con qué soporto lo que estoy proponiendo? Puedo usar pruebas de concepto, pero de todas maneras, las pruebas de concepto no me van a tener la cantidad de usuarios que pueden tener al final el sistema. Entonces, esa es una de las cosas que más a mí me preocupan cuando uno está presentando una propuesta. Sí, Carlos, muy buena pregunta. Y de hecho, aparte de ser arquitecto, es algo que yo creo que uno tiene que también asociar con una tolerancia, una aceptación al fallo también. Van a haber momentos donde vamos a solucionar, vamos a crear la solución y vamos a crear todo el diseño y a lo mejor en nuestra mente, en nuestro concepto y nuestras pruebas funcionen. Y a lo mejor cuando se lleve al evento final, a lo mejor no va a funcionar tal cual como se esperaba. Es algo que suele ocurrir, no siempre todas las soluciones, digamos, son perfectas para todos los sistemas. En algunos casos pueden haber, digamos, incoherencias y por eso parte de las etapas de diseño y desarrollo son siempre de evolución. O sea, una arquitectura inicialmente nunca va a estar escrita en piedra, va a haber una solución inicial, va a haber una etapa de desarrollo y si en algún momento un componente no está funcionando de manera adecuada, tanto el cliente como el equipo de desarrollo como el arquitecto en sí tiene que tener una alta disposición a la adaptación al cambio. Pero nunca, nunca va a existir una arquitectura, por así decirlo, Bulletproof. Uno puede seguir directamente prácticas, digamos, de otras zonas y eso, pero eso nunca me va a garantizar a mí que la solución va a estar escrita en piedra y va a ser perfecta. Siempre van a haber ajustes, siempre van a haber cambios, van a haber cosas que de pronto no van a funcionar. Entonces, tiene que haber siempre una alta trazabilidad y una adaptabilidad al cambio. Entonces, realmente yo nunca puedo pensar de que mi arquitectura es perfecta y va a solucionar todo el problema, porque incluso miren que vemos servicios como AWS que recientemente hicieron unos cambios en tus propios servicios que trataban como serverless y lo orientaron un poco a un diseño monolith, entre comillas, porque realmente no es un monolith, pero lo cambiaron. Y miren que es el mismo AWS, ellos mismos abandonaron sus propios servicios de serverless y se movieron a algo un poco más estándar al moverse a containers. Entonces, mira que es un tema de adaptabilidad, que muchas veces una arquitectura no necesariamente va a funcionar a la perfección y hay que hacer transiciones. Listo, gracias. Vamos con Cristian. No, espero que yo enciendo la cámara, muchachos. Pues no, yo quería como adicionar al tema de mentoría, que esa parte es fundamental, pues, como tal en la colaboración del equipo, porque el arquitecto en últimas va a ser la persona que va a guiar a los desarrolladores, ingenieros, para asegurarse de que el diseño arquitectónico se cumpla o lo que está estipulado, pues, en la documentación. Y va a ser ese mentor que, si algún miembro del equipo tiene alguna duda de cómo se debería hacer XY patrón o cómo se debería implementar el patrón que está en la documentación, esa persona va a estar ahí para guiarlo. Va a ser ese mentor en todo caso. Entonces, me parece que hace parte fundamental, pues, como tal de una de las responsabilidades del arquitecto, poder guiar al equipo de manera adecuada. Eso es lo que quería como agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos con Filip. Yo lo que quería decir es, y creo que se alinea bastante a algo que decía Carlos, es que hay algo como intangible y difícil como de medir a nivel de desempeño y así, que es que un buen arquitecto tiene que tener, siento yo, un cierto grado de sabiduría y que eso es difícil como, o sea, como tengo un learning path de arquitecto, pero no voy a tener un módulo de sabiduría, no voy a tener un módulo de experiencia, no voy a tener un módulo de aprendizajes vividos, digamos, de experiencias pasadas y poder transmitir eso, siento que es como una parte crucial del rol de arquitectura, porque lo que me despertó el comentario de Carlos es que, bueno, no pasa eso solo en el rol de arquitecto, a mí me ha pasado en situaciones como digamos de moderación matemática y así, que no hay una contraparte técnica del otro lado y entonces las decisiones que tomemos básicamente dependen de nuestro conocimiento sin que haya como otro filtro y esa parte creo que es como uno de los desafíos más grandes del tipo de rol de alto expertise. Bueno, gracias, Felipe. Tengo tres preguntas en el chat, dos, las de David y las de Alejandro, las vamos a contestar más adelante, entonces las voy a dejar ahí. y voy a ir con la de Gustavo, Gustavo, perdón, de Juan Esteban Alzate, ¿qué tan comprometido y cómo está el arquitecto con la parte de Cuba? Listo. Bueno, como les decía hace un rato, digamos, el arquitecto siempre va a ser una persona que va a estar transversal dentro de la solución del sistema, no necesariamente va a ser como un actor al 100% todo el tiempo, como lo mencioné en un momento en desarrollo, no es que necesariamente a la hora de codificar el arquitecto se vaya a sentar a la par con el equipo de desarrollo a codificar el 100% del tiempo, porque obviamente el arquitecto tiene un rol y unas coberturas diferentes. Ahora, lo que preguntas de la parte de Cuba, obviamente él también tiene que entender cómo va a ser el proceso de pruebas, tiene que entregarle las garantías al equipo de Cuba de cómo se van a probar los componentes, de cómo va a ser la manera más estructurada de garantizar de que el sistema luego de desarrollo se cumple. Y ahora incluso pues hay roles digamos también orientados, que eso también es un muy buen punto. Hay arquitectos que desarrollamos sistemas de soluciones de sistemas donde seleccionamos la arquitectura, así como hay arquitectos por ejemplo de Cuba, que no sé si nuestro compañero Francisco Barquero está por acá y nos acompaña, por ejemplo él es arquitecto Cuba y él se enfoca directamente en construir soluciones orientadas a toda la parte de Cuba desde la propuesta de Automation. Entonces también es bueno ver cómo queda de arquitectos que tienen roles específicos o áreas específicas y no necesariamente uno pues digamos está como involucrado en todas pruebas de Cuba, tiene que garantizar por aquí por lo menos la parte de las pruebas, tiene que garantizar de que Cuba tenga todas esas herramientas de cómo probar los componentes, cómo garantizar de que la estabilidad sí sea lo esperado. Pero como lo mencionaba hay roles específicos aquí y por acá lo que Francisco sí está acá, Francisco se encarga por ejemplo de crear soluciones a nivel de arquitectura orientadas a Cuba y utilizando herramientas de Automation. Entonces son diferentes frentes que se pueden dividir según la necesidad. ¿Hay algo que vos quedas a agregar ahí? Sí, no, muy acertado lo que dice Santiago y de hecho que desde la perspectiva seguramente de calidad también siempre tenemos la responsabilidad de poder entender la arquitectura de software que estamos probando ¿verdad? Para poder así diseñar un flujo correcto o una implementación de herramientas correctas y un proceso de automatización correcto. siempre es importante como dice Santi no pegarse mucho también a la parte sentimental de la solución muchas veces queremos tener desde la parte de automatización montones de contenedores ejecuciones en paralelo tomar 400 800 casos de prueba y que se ejecuten en 5 minutos cosas de ese tipo que algunas veces tienen que ser un poco complejas ¿verdad? en temas de budget y de infraestructura que tenemos disponible pero siempre tiene que haber un entendimiento importante de la arquitectura que se va a probar en ese momento Listo cierro con esta pregunta que es de David Melara dice si en DevOps es la evolución del arquitecto de software Bueno David yo personalmente no siento que el DevOps sea una evolución del arquitecto de software porque las responsabilidades son digamos entre comillas bastante diferentes el DevOps se va a centralizar y a pesar de que también digamos tiene una parte una involucración bastante fuerte pues está bastante involucrado en el tema de diseño del sistema está más que todo orientado a la estabilidad del ambiente y a cómo se desplegan unos componentes entonces es muy común que un arquitecto de software que es el que diseña la solución trabaje de la mano muy fuertemente con un experto en DevOps porque esa persona incluso la que le puede decir vea si podemos desplegar estos componentes acá no podemos desplegarlos no tenemos los recursos no tenemos la capacidad no tenemos la la infraestructura pero el desde mi pensar desde mi ser el de o el de o se orienta un poco más a una parte también que está más orientada a la parte digamos administrativa y diseño del sistema más desde digamos como es de una parte operativa como el diseño estructural en sí entonces creo que son dos roles digamos que pueden estar relativamente conectados pero son paths que a la vez siento que son completamente diferentes listo listo hay 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 yo sé que hay más preguntas pero necesitamos movernos yo sé que Santi va a estar dispuesto después de esto a que le hagan preguntas también vamos a movernos con la presentación y las que queden pendientes Juan David nos ayuda a canalizarlas para después de la presentación con Santi ok entonces Santi contanos si yo te diera un backpack un backpack enorme y lo dividiéramos en dos áreas una de soft skills y otra de 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 technical skills contanos desde tu punto de vista cuáles serían esas cosas que vos pones en ese backpack y empecemos con los soft skills listo bueno el primer soft skills y uno que yo soy netamente cerrado digo que no es negociable y es que el arquitecto es una persona que nunca 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 y nunca y nunca y póngale todos nunca que quieran puede parar de aprender porque primero que todo un arquitecto tiene que estar al tanto de que eso es una industria que cambia mucho cierto la nube cambia los despliegue en local cambian los diseños cambian los sistemas cambian las tecnologías cambian entonces es imposible y lógico que un arquitecto esté utilizando digamos diseños que a lo mejor ya no están al tanto o no aplican de manera correcta en 2023 que a lo mejor fue una propuesta de 2018 ya claro no es que esto esté malo porque hay arquitecturas antiguas muy buenas muy robustas para que no se cree el malentendido de que si el viejo es malo eso que pronto Gerardo no se nos vaya a novar acá mira Gerardo si algo sabio es malo pero muchas veces algunas arquitecturas si tienden a reemplazar otras garantizando mejor estabilidad y otro tipo de entonces es importante que un arquitecto esté en una alta tasa de aprendizaje y no solamente a nivel de diseño si un arquitecto está involucrado digamos con un área de desarrollo en particular por ejemplo .NET Java Python si es arquitecto de datos etcétera para mí esa persona tiene que estar al tanto de todos los cambios técnicos que tengan ese lenguaje de las mejores prácticas soy un partidario de que tienen que certificarse y no porque la certificación sea bonito tenerlo o porque demuestre algo no es porque esos cambios de certificación no solamente va a mostrar que usted tiene un conocimiento técnico sino que va a ser algo que va a enforzar en usted como profesional una línea de aprendizaje y va a garantizar que usted tiene ciertas capacidades y lo va a obligar a usted por decirlo entre comillas a aprender ciertas básicas que al final del día no son básicas realmente sino esenciales para su trabajo entonces nunca se puede dejar de aprender y eso igual para mí aplica para desarrollo para Cuba para PIO nunca dejamos dejar de aprender pero en el arquitecto es algo que es 0% negociable se aprende o se aprende communication skills esto es fundamental obviamente un arquitecto digamos que se siente en una esquina callado y no hable con nadie y no comparta nada no va a ser exitoso por lo primero que hablamos previamente primero un arquitecto tiene que tener un alto nivel de contacto con el cliente y si en algún caso no es directamente con el cliente tiene que tener una comunicación excelente con su product owner o su product manager independiente como lo maneje cada cuenta tiene que tener una comunicación excelente con su equipo de Cuba con su equipo de desarrollo con otros arquitectos porque si no hay una comunicación esencial de cómo se están solucionando las cosas primero yo no me voy a dar cuenta o sea a lo mejor estoy equivocado que eso es parte fundamental de la comunicación muchas veces yo puedo bajar esa información a otro arquitecto a otro Cuba muchas veces incluso a muchos desarrolladores que son muy expertos en ciertas áreas y sobrepasan a nivel técnico en algunas perspectivas los arquitectos y me demuestran que estoy equivocado entonces esa comunicación es esencial y pues es alguien que tiene que estar siempre dispuesto y abierto a hablar con los demás entonces tener una muy buena comunicación todo el tiempo es fundamental no puede ser una persona retraída calla que se guarde las ideas para sí misma sino no va a tener éxito en este tipo de roles tiene que tener un pensamiento crítico obviamente eso también es un soft skill bastante importante tiene que tener un pensamiento muy crítico con respecto al sistema con respecto a cómo se abordan las soluciones y cómo se diseñan y también cómo se implementan y ese critical thinking se tiene que conectar mucho Gerardo puedes pasar al siguiente por bueno no era el que quería pero entonces le enseñan creative thinking tiene que estar bastante conectado con un pensamiento creativo porque a pesar de que hay que ser bastante críticos y bastante inteligentes y bastante sabios a la hora de tomar nuestras soluciones como lo decía sin conexiones emocionales ni necesidades de este tipo tiene que haber un pensamiento creativo y hay que conectarlo muy bien yo tengo que ser creativo buscar las mejores soluciones y tratar de utilizar las mejores tecnologías posibles sin salirme de un pensamiento crítico que también me permita tomar soluciones maduras y efectivas y esto leadership también ya lo mencionamos un poco hace un rato esto también es un soft skill no negociable por un arquitecto el arquitecto desde cualquier perspectiva va a ser visto como un líder cuba desarrollo pio siempre va a ser visto como un líder entonces un soft skill que debe tener un arquitecto es tener la capacidad de liderar iniciativas ideas cambios en el sistema adaptaciones diseños desarrollos guiar a su equipo de desarrollo dar prácticas o guías o linajes a cuba de cómo probar los componentes siempre tiene que haber un alto componente de liderazgo listo y también tener todo un tema de organización de priorización skills que ha estado conectado a toda la parte de diseño como le mencionábamos previamente y es tener también una capacidad de priorizar que es importante para el negocio y ahí es donde uno tiene que pensar si en todo el tema monetario en todo el tema de diseño en todo el tiempo en todo lo que tiene que ver con el tiempo y de que se va a tomar la solución y encontrar un muy buen balance y eso dándole una prioridad digamos a toda esa parte tener el soft skill de tener la capacidad de priorizar y de cómo organizar el trabajo según los requerimientos que se tenga entonces un soft skill muy importante saber digamos cómo hacer malabares con todo eso y organizarlo de la manera más efectiva posible listo santi ahora hablemos de los technical skills que vas a meter en ese backpack vale hay algo muy importante y es que el arquitecto tiene que conocer estilos de arquitectura tanto de y esto nuevamente es mi opinión puede que haya alguna variación pero tiene que tener la capacidad de conocer arquitectura no solamente a la hora de los estilos de implementación es decir diseño de arquitectura entonces por ejemplo si acá voy a tener un web app aquí voy a tener un queue aquí voy a tener un service etcétera tener esa capacidad de conocer esas arquitecturas o se estira entonces cuando es una arquitectura basada en eventos cuando es una arquitectura basada en REST API por ejemplo cuando voy a basar mi arquitectura orientada al diseño si voy a implementar un patrón de inbox de outbox o sea si hay muchos muchos patrón es importante que un arquitecto tenga una relación con los con los más importantes pero también tiene que tener una alta conexión a la hora de desarrollo y me parece súper importante y es como a la hora de implementar por ejemplo ya el código como lo diseño cuantas cuantas DLL cuantas capas cuantos paquetes según el lenguaje de programación que estemos utilizando va a tener mi solución voy a separar la lógica de base de datos contra la contra el negocio la voy a conectar si voy a tener APIs como voy a estructurar esos REST API si me voy a comunicar con otros componentes que se dé casi que librerías de utilizar entonces para mí es importante que un arquitecto tenga claras no solamente las arquitecturas a nivel de diseño sino también a nivel digamos programático lenguajes de programación acá hay algo que tener bien bien en cuenta y es que obviamente es imposible que un arquitecto sea experto en todos los lenguajes de programación ¿cierto? puede ocurrir si habrá gente de pronto que lo lleva a ese extremo que controla digamos de una manera altamente fluente múltiples lenguajes de programación pero aquí es donde yo pienso que el arquitecto se tiene que orientar en especial a los lenguajes de programación digamos que estén orientados a su solución pero hay que tener en cuenta que también algunas soluciones son agnósticas al lenguaje pero les voy a poner un ejemplo de mi día a día y cómo funciona yo soy programador punto net desde que inicié mi carrera por año en 2011 como profesional y ese ha sido mi lenguaje de programación maestro todo este tiempo en el camino ha entrado javascript tiscript ha entrado también por ahí algunas veces python alguna vez trabajé apis con java pero si yo hablo de mi fuerte es punto net al trabajar en punto net eso me ha permitido conectarme y trabajar de manera muy sencilla con servicios de aws y de azure porque ambos proveen las soluciones y al yo ser experto en punto net y saber cómo conectar esos servicios contra aws y contra azure utilizando mi tecnología yo sé que puedo lograr exactamente lo mismo utilizando java utilizando python utilizando go entonces vienen que esa experticia en punto net contra los servicios específicos me permite identificar que se puede hacer en otros lenguajes y me permitiría incluso crear soluciones agnósticas al lenguaje de programación basado en la experiencia que yo sí tengo entonces es bueno que refuercen un lenguaje de programación tal vez dos y se vuelvan muy muy fuertes en ese lenguaje de programación principalmente bases de datos juega exactamente lo mismo disculpen bases de datos acá es muy importante exactamente lo mismo conocer diferentes data stores donde yo puedo guardar mis bases mis datas del aplicativo entonces acá puedo tener SQL MySQL Oracle puedo tener Dynamo DB puedo tener DocumentDB hay muchos frameworks ya digamos lo sabemos cómo etcétera entonces acá lo importante a nivel de base de datos es también como conocer de manera integral algunas tecnologías de base de datos que me permitan relacionarme con otros por ejemplo yo he trabajado durante todo este tiempo también con bases de datos SQL Server tengo una fortaleza dentro de SQL Server y sé que es así que esa fortaleza me permite hacer un grado de relación por ejemplo con bases de datos como MySQL y Oracle donde hay una alta digamos similitud en ciertas operaciones y altas cosas y eso me permite tener un pensamiento sistemático contra eso o por ejemplo conocer digamos Dynamo Cosmos DB me permite digamos orientarme a conocer otras bases de datos que traen trabajen a partir de documento entonces es bueno lo mismo hacerse fuerte en un sistema ojalá en una base de datos de estructura y otra nueva estructura para que eso les abra el horizonte con respecto a otras alternativas listo patrones de diseño y acá ahora donde lo que lo comentaba un poco durante la parte de arquitectura hay que tener en cuenta también todos los patrones de diseño no solamente digamos a la hora de construir el diagrama de arquitectura como se comentan todos los componentes sino como voy a utilizar esos patrones de diseño para garantizar de que los productos que se están construyendo a nivel técnico cumplan con ciertos requirements tengan una arquitectura bien definida no haya un acoplamiento elevado dentro de los de los componentes haya una digamos una granularidad que garantice que garantice plantas conocer patrones de desarrollo también y de diseño dentro de un sistema son fundamentales dentro de un dentro de un arquitecto cloud platforms aquí es muy importante eso tampoco ya es negociable para un arquitecto hoy en día conocer por lo menos un proveedor de nube en el mayor detalle posible es una gran es una gran ventaja aquí no necesariamente te tienen que volver tampoco expertos en en todas las nubes si usted quiere aprender múltiples obviamente eso va a ser un plus muy elevado para usted como arquitecto y líder técnico pero trate de centralizarse principalmente o inicialmente en una nube donde usted pueda digamos como garantizar esa extensibilidad y ese conocimiento y llévelo ahí entonces es importante porque yo por ejemplo me vuelvo experto en Azure y conozco digamos a profundidad muchos de los servicios de Azure si me muevo a AWS todo ese conocimiento que absorbe eso en algún momento es muy fácil traducirlo a AWS entonces por un lado tenemos los Azure Functions y por este lado tenemos Lambda y es exactamente el mismo concepto son tecnologías completamente server es PayasUgo se programan con lenguajes de programación bastante bastante similares la arquitectura de despliegue y operacional son bastante similares hay un plan de consumo hay un plan digamos de PayasUgo es exactamente en ambos sistemas entonces hay que conocer uno solo me permite relacionarme con múltiples entonces digamos tener un conocimiento fuerte en la nube tampoco es negociable es un técnico el skill requerido es el development life cycle también es importante obviamente que el arquitecto lo conozca porque si el arquitecto conoce que ocurre con el ciclo de desarrollo desde que comienza hasta que hasta que finaliza él puede identificar etapas donde tenga que intervenir de manera más más profunda en las partes que tenga que estar muy pendientes por ejemplo como pull request digamos unas etapas iniciales de prueba también es importante que esté involucrado y aquí entra también la parte digamos como el de pues estar muy bien conectado con el experto en devops entonces en toda esa etapa de desarrollo nos va a permitir entender cómo funciona eso y estos technical skills nos va a permitir desarrollar y construir sistemas mucho más estables y entendemos cómo nuestro cliente maneja todo el proceso de desarrollo eso y allá el método eso digamos yo lo diría bastante similar al de la nube esto no es negociable es importante que un que un arquitecto tenga la capacidad de trabajar con agile para que se pueda adaptar a los cambios el trabajo puede adaptarse según los requerimientos y a medida que evolucionen las necesidades puedan puedan cambiar es importante que un arquitecto esté también relacionado con metodologías como Kanban Scrum y ese tipo de metodologías para poder operar de manera exitosa con y a través de un equipo de desarrollo listo Santi gracias gracias por por compartirnos cuáles son esos soft skills y tech skills vamos a abrir para un par de preguntas uno o dos preguntas o comentarios tengo a Jeffrey buenas gracias Gerardo hola Santiago te tengo una pregunta digamos desde la perspectiva de alguien que quiere llegar a ser arquitecto verdad yo empecé en GAP como senior luego pasé a staff y me convertí en tech lead en el team en el que estoy y una de las cosas que más noté es que a la hora de convertirme en tech lead tuve que empezar a trabajar con más equipos y no solo mi equipo verdad trata de coordinar mucha gente y mi tiempo de programación se redujo sustancialmente y se volvió tiempo de reuniones verdad entonces mi pregunta es si experimentaste algo así al pasar a ser arquitecto verdad y como lo haces para distribuir tu tiempo verdad no pasar todo el día en reuniones porque me imagino que como arquitecto la gente espera que conozcas todos los sistemas a fondo y es pues una tarea imposible verdad si no no tendríamos tantos equipos con tanta gente adentro verdad si una persona pudiera saber todo de hecho Jeffrey ahora que lo mencionas a mí me pasó exactamente lo mismo yo estaba senior en un proyecto enseguida vamos a ver en detalle un poco más de mi carrera desde que inicié hasta el final pero lo voy a hacer acá como en un resumen rápido y me pasó exactamente lo mismo que voy a hacer era senior me dieron la oportunidad de entrar a liderar el mismo equipo en el que estoy en ese momento de Amadeus eventualmente para hacer staff esto me llevó obviamente también a asumir más fuertemente el tema de TEDx y me pasó lo mismo me la paso en reuniones me la paso en llamadas me la paso digamos cuando así por fuera llamadas trabajando las las soluciones y las demás cosas y atendiendo al equipo y ya Brilard la forma más eficiente de aprender a manejar el tiempo es digamos como saber en qué momento hacer qué y cuándo hacerlo y cuál es la prioridad y sobre todo hacerle saber a los demás qué es la prioridad que vos tenés en ese momento es algo fundamental de la comunicación eso entonces si en algún momento hay algo que tiene prioridad y tienes una llama a una reunión o tienes que atender otra llama no temas en decirle a los demás que hay otra prioridad porque nosotros estamos 8 o 9 horas trabajando y muchas veces durante el día no nos da el tiempo para atender todo de manera paralela a pesar de que es importante digamos también tener ese soft skill que de pronto lo podríamos haber agregado acá y es el tema del multitasking de hecho el equipo mío me goza mucho porque yo soy en llamadas contesto contesto y contesto llamadas o les reviso público ellos me dicen que cómo hago y es algo también que con el tiempo evolucionaba para que ya reaccionaron dos con risas porque ellos me lo me lo dicen y yo tengo esa capacidad yo soy atendido una llamada con el cliente les atiendo los chats a ellos y atiendo los pulricos y les doy incluso respuesta y es algo que yo he desarrollado con el tiempo y se tiene que desarrollar entonces ya realmente no hay como una respuesta como que concreta que te diga bueno tienes que hacer y para crecer como arquitecto y como desarrollador eventualmente y obviamente tienes que invertir parte de tu propio tiempo para ese crecimiento durante el horario laboral pues para los roles como veo que tienes en un caso casi que idéntico al mío es casi que imposible durante el horario laboral digamos como garantizar una expansión técnica más allá de lo que se se trabaja entonces es aprender a manejar el tiempo paso a paso Listo Gracias Santi ahora sí contanos y esto creo que va a abrir muchas preguntas y muchos comentarios y la pregunta Jeffrey va muy orientada a lo que vamos a ver ahorita ¿cuál es tu viaje? ¿verdad? contanos desde que Santi empezó ¿verdad? como un entry en esta empresa hasta su posición de arquitecto en GAC Bueno aquí digamos no está dentro del roadmap pero lo voy a mencionar rápidamente yo comencé a trabajar en 2011 tenía 19 años comencé muy muy joven a entrar en este en este momento era bastante joven apenas estaba hecho comenzando la carrera estaba como en el segundo semestre si no me falla la memoria en este momento y lo que me abrió a mí las puertas digamos inicialmente de una manera tan tan temprana en mi carrera es que yo desde los 15 años aprendí a programar entonces yo siempre le digo a a mi papá que la mejor inversión que él hizo hace 15, 16 años fue haber comprado un computador porque eso fue lo que me llevó hoy a casa ese computador que él hace mucho tiempo compró a crédito es lo que me trajo hoy acá el compro ese computador y eso se volvió el cuento mío o sea yo era en el computador y desde los 15 años empecé a hacer HTML empecé a hacer el C viejito aprendí a ESP entonces cuando llegué a la universidad a estudiar ingeniería de sistemas pues valga la aclaración pues la redundancia ya tenía cierto vaca entonces entré a estudiar hice mi primer semestre cuando estaba cursando el segundo semestre un profesor me dijo no usted está como muy entrenadito ya está como muy calidosito para estar tan pelado venga yo lo recomiendo y me recomiendo una empresa que se llama eventos y sistemas hice la entrevista pasé fue mi primer fue mi primer fue mi primer trabajo y aquí fue donde comenzó el viaje y acá es donde tengo miles de agradecimientos para una persona pues que con que traje en su momento tuve la bendición y la suerte de dar con una persona que en su momento tenía 40 años más o menos ya muy experimentado viaja a escuela en el negocio y tuve esa ventaja que entrando en el mundo de puntones en el mundo de SQL porque fue ahí como les decía comencé él me cogió y me me dio entonces fue una tasa de aprendizaje así así un aumento exponencial porque caía a trabajar con una persona que llevaba ya más de 20 años trabajando en la en la industria entonces durante ese periodo pues aprendí una absorbe una cantidad de conocimiento esa era una empresa digamos ni siquiera de software era una empresa que como le dice el nombre de entes y sistemas ellos lo que hacían era organizar eventos prestaban un servicio y dentro de esos eventos ofrecían múltiples sistemas para que los clientes recogieran información de las personas que que asistían a los eventos entonces por ejemplo si algunas de las que vienen en Colombia acá algo que se llama plaza mayor y si alguna vez hay un evento en plaza mayor posiblemente ya utilicen el software en esa empresa que alguna vez yo le yo le trabajé entonces recogen información asistentes fotografías un montón de cosas y ahí estuve trabajando inicialmente toda mi digamos mi primer casi dos años de carrera eso dale Gerardo si quieres lo puedes lanzar un poquito vale entonces acá digamos como mi primera etapa de desarrollo tuve esa suerte o esa bendición de traer con alguien tan experimentado gané muchísima muchísima experiencia pero pues me choqué con el muro que uno a veces no se quisiera chocar muchas veces dentro de las industrias pero pues fue ya el tema salarial cierto entonces no tenía un salario muy alto en este primer empleo digamos la mayor ganancia que tuve en ese en ese empleo fue el conocimiento eso es indiscutible pero pues obviamente el salario no era pues muy competitivo lo que estaba por fuera en el mercado era diferente y decidí dar un un salto a una empresa que se llama software estratégico cierto esa empresa fue como como un punto medio donde seguí ganando conocimiento tuve las experiencias más complicadas dentro del del área de desarrollo de ahí me di cuenta que trasnochar no era sino bueno cuando uno salía esa de fiesta eso no era para nada agradable entonces ahí digamos como que no solamente adquirí experiencia más allá de la parte técnica sino también pues momentos complicados en una empresa complicada aclarando que no quiero pues denigrar la imagen de ninguna empresa fue una experiencia en su momento que fue complicada pero ahí también tuve como entonces aprendizaje y ahí entré como desarrollador digamos lo que hoy en GAP conoceríamos como como advanced por ahí veo lo que en el chat ya mencionaron al autor del sufrimiento Alejandro así bueno entonces aquí entré como advanced tuve un muy buen crecimiento también técnico absorbí muchas cosas trabajé con gente muy muy talentosa esta empresa al yacer de digamos de software ya entré a interactuar con cosas que no había interactuado antes un poco más de DevOps ambientes de despliegues trabajo con requerimientos y documentación de requerimientos entonces también no solamente gané un conocimiento técnico sino que también absorbí conocimiento digamos de diseño precisamente de cómo revisar acceptance criteria cómo revisar por ejemplo diseños del sistema entre otras cosas por ahí veo que varios mencionan la empresa bueno es bueno listo entonces digamos en paralelo digamos a esto de software estratégico desde un inicio me involucré también con una empresa que llama apps.co empresa entre comillas porque realmente es una iniciativa de Colombia para orientar emprendedores entonces aquí fue donde desarrollé la mentalidad de mentor si yo me he considerado digamos como sobre todo en el tema de que tenía mentores muy buenos acá también entré estando digamos como advance y estaba asesorando equipos de emprendimiento o sea personas que llegan con ideas de negocio de cómo construir su solución seleccionar lenguajes de programación orientarlos un poco a lo que hacían y tuve nuevamente la misma suerte de trabajar con un arquitecto de software que también tenía como 20 años de experiencia y ahí gané toda esa mentalidad hubo una parte de la mentalidad digamos de mentoría porque él me enseñó cómo mentorear equipos cómo tener ese pensamiento crítico cómo desconectar esa parte emocional y dejar de estar pensando en cosas locas porque ahí yo en es como desarrollador sufría de eso empezaba a buscar frameworks locos tecnologías no hay el mismo venga cálmese vamos a pensar las cosas y me inyectó todo ese iphone de desarrollo ese pensamiento crítico y también digamos de desarrollo él me enseñó a controlar bastante eso y como no necesariamente lo más nuevo siempre va a ser digamos las mejores soluciones eso bueno durante mi carrera ya aparte ya me retiré de software estratégico y me fui para otra empresa que fue de cognos donde tuve el rol de desarrollador senior y en esta empresa tuve dos saltos traje como desarrollador senior estoy involucrado en varios proyectos ya debido a la experiencia que tenía pues pasé a liderar parte del equipo siendo un senior digamos a la etapa de desarrollo con Sofasa que es un cliente pues de acá que para los que vienen en Colombia es el que le hace vehículos a Renault acá directamente en Medellín en Enviga estoy involucrado en toda esa parte eso y digamos se me dio el primer salto ahí dentro de esta empresa con un arquitecto que estaba ya a renunción se fue y me dijeron a mí si le quieren medir al cargo de trabajar con otro arquitecto también ahí y bueno honestamente DL y eso pues vamos a darle vamos a probar cómo nos va nuevamente trabajé con alguien con mucha experiencia aprendí cómo diseñar soluciones ahí es donde aprendí los patrones de digamos de diseño básicos a seleccionar tecnologías a cómo mirar los sistemas desde una parte digamos de diseño desde una parte desde una parte técnica y ahí digamos tuve mi primer digamos como experiencia como arquitecto junior por así decirlo arquitecto junior y ahí aprendí muchísimas cosas de diseño selección de tecnologías y todo esto orientado pues a punto net digamos y no era orientado a la nube sino más bien infraestructura o un permiso en la mayoría de proyectos que traje pero tuve la suerte de estar trabajando en alrededor de unos 4 o 5 proyectos más o menos en diferentes soluciones entonces me ayudó a ganar un un insight bastante grande del levantante técnico y ahí viene una parte muy importante un arquitecto exitoso no solamente se construye leyendo los los libros haciendo los cursos de cursera udemi que todos son recursos muy valiosos aclaro pero en el hands on meter las manos hacer equivocarse hacer las cosas mal que alguien te critique el trabajo es fundamental dentro de un de un arquitecto terminado mi rol en Cognos hice un salto que digamos a nivel de carrera de pronto fue algo diferente porque Cognos pasé a ser arquitecto me fui para Juxi a ser senior nuevamente ¿cierto? o sea volví a ser desarrollador volví a entrar a la etapa de desarrollo pero tuve pues una gran experiencia aquí también porque pude trabajar en la primera empresa digamos de talla internacional que trabaja con clientes internacionales y donde habían estándares muy altos de desarrollo de arquitectura mucho mejores ya habían temas en la nube de trabajar con gente muy talentosa entonces volví a ser senior ahí también en algún momento el cliente me pidió ser como parte de technical lead y scrum master digamos más o menos en un rol en ambas partes del proyecto y ahí estuve pues digamos como jugando ese rol pero siento que tuve más que tuve un crecimiento desde la parte de desarrollo ya luego de esto entré a GAP entré a GAP y me dicen por ahí algunas personas que yo entré a uno de los clientes más difíciles de GAP cierto uno de los más complicados de los más exigentes que se llamaba Sing One creo que ya el cliente no estaba dentro de GAP estudié ahí un año largo como senior y ahí nuevamente lo digo yo pasé de estar en ese cliente así así la exigencia técnica la calidad técnica que tenía ese cliente a nivel de requerimientos de implementación de codificación de tecnologías de diseño era impresionante y ese año fue fundamental para mí como senior aprendí una cantidad de cosas muy muy elevadas de .NET también aprendí bastantes cosas de Angular que hasta ese momento tampoco era mi fuerte y aprendí muchísimo de Angular en su momento creo que era Angular 5 si no recuerdo mal de la creación que estábamos trabajando y ya después de esto pasé a Amadeus que creo Gerardo que hay otro bullet después de este Amadeus entré como senior en teatrar en el equipo de desarrollo y no más como dos meses después de yo haber entrado se fue el líder técnico y scrum master del equipo imagino que se aburrió conmigo ahí y bueno digamos me volvió a hacer una experiencia muy bonita acá porque a pesar de que el equipo tenía gente que llevaba muchísimo más tiempo que yo a través de la product que teníamos en este momento y el mismo cliente a la hora de seleccionar un nuevo líder técnico del equipo me seleccionaron a mí entonces para mí fue muy positivo y que aparte que llevaba yo creo que escasamente 3-4 meses dentro de la cuenta el cliente ya se había dado cuenta del potencial que podía ofrecer y prefirió pues seleccionarme a mí contra algunos compañeros y más positivo aún fue que los compañeros con que trabajaba en su momento inicial en la cuenta todos estuvieron de acuerdo entonces fue muy positivo para mí que se reconociera pues dentro del equipo de eso a partir de ahí empecé a construir mi carrera como staff me convertí en técnicas lead desde eso he venido pues guiando al equipo técnicamente dentro de todo el proceso de desarrollo de Cuba me he convertido también en un referente técnico dentro del cliente para muchas cosas muy gratificante que me consultan muchas cosas se tiene en cuenta mi opinión muy en cuenta y eso es digamos como a todo ese bagaje a toda esa experiencia que recogí y sobre todo al esfuerzo que yo hago tan alto de mantenerme al día con tecnologías pasaba más o menos unos dos años dentro de la cuenta en este rol ya pasé a ser arquitecto dentro de GAF y en ese tiempo que estuve entre staff y arquitecto yo me la pasé precisamente estudiando para ser arquitecto sacar certificaciones aprender a hacer diseños esta vez me volqué completamente contra la nube me certifique seguramente por algunos muchos se dieron cuenta que el año pasado yo persiguí un montón de certificaciones y casi arruinó a GAF con certificaciones de AWS y Azure yo creo que por ahora fue que no volvieron a hacer eso o sea que hay una cantidad impresionante de certificaciones y era porque ya llevaba todo un año previamente entrenándome muy fuertemente en esas plataformas entonces cuando llegó la hora de presentarme como arquitecto me sentí confiado presenté una solución y pasó lo que debía pasar presenté la solución Dave Moore me hizo unas unas acotaciones ahí lo importante de estar cercano a personas con muchas experiencias me hizo muchas recomendaciones te faltó esto y esto y ahí aprendí mucho conocimiento y desde eso soy arquitecto en GAF he mantenido dentro de Amadeus mi rol desde la parte de liderazgo técnica con el equipo he estado trabajando con ellos en esta parte también del crecimiento y poco a poco he estado tratando de llevar todo esto de arquitecto al lado de Amadeus que es mi cliente y llevar propuestas y pues por suerte puedo decir que muchas ideas han sido bien bien recibidas obviamente como les decía hay que desconectarse un poco emocionalmente porque muchas veces el cliente por temas económicos por temas de decisiones o por otras personas no se aceptan las ideas pero algunas han sido pues digamos como adoptadas y escuchas y van poco a poco viéndose reflejadas entonces en un resumen muy corto entonces ya se ha sido mi paz durante los últimos 13-12 años trabajando en esto del software gracias Santi estamos corriendo contra el tiempo aquí un poquito y no queremos dejar pasar el último slide Santi entonces en esto te voy a pedir que seamos un poquito más expeditos bien sentado desde la base si dijéramos esta es nuestra meta contanos cuáles son las recomendaciones que vos le tenés a todo este montón de gente que nos acompañó hoy y que muchos de ellos quieren seguir el mismo career path que vos tenés de arquitecto por supuesto Gerardo listo y pues gracias porque como ya Gerardo vamos a tener unos minutos de más de la charla entonces gracias a los que se quieran extender acá y apreciar el conocimiento primero un Technical Foundation ya lo hablamos no es negociable no es negociable dejar de aprender no es negociable no saber programar no es negociable saber bases de datos no es negociable tener por lo menos unos conceptos básicos de Cuba de Evo de redes de UNV entre otras cosas hay que estar muy bien entre nosotros entonces Technical Foundation hace parte de algo esencial aquí escoja lo que a usted le gusta o sea no se ponga a meterse con cosas que a usted no le gusta si es que a usted no le gusta WS porque no le gusta y le da pereza perfecto pero selección entonces si no le gusta lo que no iría hacer negociable es que a mí no me gusta la nube porque es que ahí si había que empezar a hablar con gente por ahí porque como como grave pero escoja algo lo que le guste en la parte técnica y adóptelo y enamorese de eso enamorese de esa nube enamorese de ese lenguaje de programación enamorese de esa base de datos enamorese de hacer cursos de aprender de leer de consumir libros de mirar documentación de consultar con expertos fortalezca esa parte técnica siempre sin temor sin temor nunca tema también extender la capacidad del dominio y el conocimiento que usted tenga del dominio en el cliente que está trabajando no se quede con la historia de usuario que le asignen no se quede con el módulo que le asignen vaya pregunte vaya pregunte para que es una base de datos que usted nunca ha tocado vaya pregunte para que ese microservicio raro que está por allá desplegado y parece que nadie lo toca pregunte entiéndase cuestione a todo el mundo no le dé temor a hacer eso critique los sistemas desde un punto de vista positivo encuentre puntos de mejora ese conocimiento del conocimiento del dominio del negocio es fundamental no tema extender sus conocimientos y no se quede con lo que trabaje día a día porque eso no le va a permitir crecer empápese de todo lo que más pueda ya lo mencionamos tenga un pensamiento sistemático tenga esa capacidad de tomar decisiones de manera aventurosa creativa pero mantenga todo ese pensamiento orientado también a la parte crítica y a pensar de cómo es la mejor solución que se adapte a su cliente a su equipo de desarrollo y a los demás desarrolle ese pensamiento sistemático evolucione no tenga pues tampoco como miedo júzgue si usted mismo desde esa parte cuando haga una solución y no esté de acuerdo pregunte si lo que está haciendo realmente si es adecuado a todo ese pensamiento sistemático y crítico y creativo es lo que le va a permitir también evolucionar a usted como arquitecto a partir de los fundamentos técnicos communication es que es lo mismo no temo a comunicarse esto es siempre también de temor no temo a comunicarse no temo a decir que está en desacuerdo con algún diseño no temo a proponer no temo a tampoco en que le rechacen soluciones tengo una comunicación muy amplia con su equipo con el cliente con el product owner con todas las personas tengo una comunicación muy amplia todo el tiempo continuous learning creo que ya lo mencioné hace un momento aquí aprender no es negociable no la da más vuelta muchachos no es negociable siempre tiene que seguir aprendiendo siempre problem solving esto también es muy importante tenga y enamórese de solucionar problemas porque eso es lo que hace un arquitecto solucionar problemas ¿cierto? eso es lo que hace un desarrollador tomar problemas y solucionarlos de manera eficiente y como arquitecto usted lo que está haciendo es solucionar problemas a través de de diseños y soluciones entonces vuélvanse muy sistemático en eso también piensen cómo solucionar problemas cómo solucionarlos de manera eficiente creativa de manera de manera ágil desarrolle esa mentalidad también de solucionar problemas de manera eficiente y eficaz Hanson's Experience ya lo decía hace un rato lean todos los libros que quieran leer eso es fundamental hagan todos los cursos que quieran hacer es fundamental también y certifiquen también en todo lo que a ustedes les gusten es fundamental pero el Hanson's Experience es importante si usted quiere aprender Azure y quiere ser arquitecto orientado a Azure siéntese montese una solución montese un service boss ¿cierto? implementalo entiéndalo cómo funcionan los topics cómo funcionan cómo funcionan los queues interactúe con esos topics con esos queues implemente los los stories métale Cosmos divía eso ¿sí? juegue con todos esos recursos aprenda porque el haciendo es donde más uno aprende cómo funcionan los componentes más allá de que los mismos de los mismos cursos los libros lo van a poder llevar el hacer es fundamental acá ¿sí? el con la colaboración como lo decía también previamente colabore colabore con su equipo de desarrollo colabore con con su Cuba colabore con otros arquitectos busque gente que usted sepa que tiene más experiencia que usted busque ese ese conocimiento valioso eso es fundamental si tenga una red abierta comuníquese con todas las con todas las personas que le den valor a usted dentro de todos los roles esa colaboración ese networking dentro de su trabajo y también como profesional y entender dónde buscar recursos va a ser fundamental para para ustedes como profesional entonces tampoco le pierdan el punto eso es fundamental y la joya la corona la adaptabilidad porque como les decía puede que ustedes hagan todo lo que tengan atrás tengan en técnica el fundación el conocimiento del dominio el conocimiento sistemático las comunicaciones pero tienen que adaptarse al cambio porque muchas veces lo que ustedes propongan previamente no necesariamente va a ser escrito en piedra ni va a ser la ni va a ser pues el silver bullet ¿cierto? puede que su solución falle puede que su solución no termine funcionando como usted esperaba pero adáptese si no funciona listo no funcionó vamos a buscar una solución nueva como lo solucionamos pero no se frustre y tenga una alta trazabilidad adaptabilidad y sepa que el sistema tiene que evolucionar junto con las soluciones que usted dé listo Santi muchas gracias